24 AM La ministra de salud, Jimena Aguilera, descartó que con la ley corta se pueda poner término a las ISAPRES. En entrevista con Estado Nacional, la secretaria de Estado enfatizó en que las aseguradoras no son víctimas ni las autoridades, los victimarios. Dijo además que ninguna de ellas está cerca de la quiebra. El paso del ciclón Mocha ha dejado a cientos de personas afectadas, esto en el sur de Asia, por las inundaciones y deslizamientos de tierra que provocó la llegada de este huracán, considerado como el más poderoso de los últimos años. Alexis Sánchez sigue brillando en el Olympique de Marsella, que se ilusiona con la Champions. Se marcó un gol y realizó una asistencia en un importante partido. Vamos a tener todos los goles en 24 Horas Deportes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días. 6 con 31 minutos. Es como que ha pasado una semana en que no haya estado acá. Pobre, y todavía sigues con la una idea. Todavía hay la contaminación, los cambios de temperatura. Es verdad. Bueno, se va a empezar. Leantarse temprano. Bueno, también. Me tocó también sábado domingo. Relatar maratones, que no es menores, hablar arto, pero ya, ánimo, vamos que se puede. Con todo. Con temperaturas que van a empezar a normalizarse, porque venimos saliendo de un evento de altas temperaturas. Tuvimos varios días donde llegamos incluso en algunos hasta los 30 grados. Bueno, hoy día esperamos 20. Sí, está en un lado, está cubierto. Sí, y ya se nota que va a ser más frío esta semana. Ahora, a diferencia de los otros días, la mínima me parece que no es tan baja. No, no es tan baja. ¿En cuánto está más? 12. No tengo frío. No, tenemos 12 grados hasta ahora. Verso los 3, 4 que tuvimos la semana pasada y la anterior también. Sí, vamos a bajar un poquitito más, probablemente en torno a los 10. Vamos a estar con Iván Torres en un rato. O sea, hace calor con 12 grados hasta ahora. Bueno, es que además aquí como que está calentito el estudio. Se agradece, toca. Sí, ya, ya. Mejor esto que el aire acondicionado. Y no, se agradece con los 4 grados que teníamos, reitero, la semana anterior. Sí, vamos a ir viendo con Iván cómo va a seguir eso, sobre todo las mínimas, si vuelven a refrescar tanto, tanto, todas las mañanas, pero por lo menos a esta hora está agradable. Y así estábamos despertando, amaneciendo en distintos puntos, Gustavo. Ahí tenemos panorámicas en La Serena, en Valparaíso, en Punta Arenas y por supuesto en Santiago, que poco a poco empiezan a tomar más ritmo ya en este arranque de semana, en este diálogo. Oscurito. Oscurito todavía, ¿cierto? Ya, ¿vamos a la pausa? Vamos a la pausa, volvemos de inmediato con más noticias. Bien, ya estamos de regreso. Vamos a tomar contacto con Sofía Carrizo, que nos va a contar de una detención ciudadana que terminó en una balacera con carabineros. Sofía, te escuchamos, muy buenos días. Hola, Sofía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, claro. Y el resultado de aquello es que una persona quedó en riesgo vital. Por lo mismo, nos vamos a trasladar hacia la zona sur de la región metropolitana, San Bernardo, porque todo esto ocurrió a horas de esta noche, de la medianoche, en específico a Avenida Colón, con Pedro Sancho de la OZ. De acuerdo a la información que se maneja, habría un hombre que intentó ingresar a estos edificios tipo blog a robar, ingresando, forzando la chapa de uno de estos departamentos, sustrayendo especies. Y al momento de huir, se percatan los vecinos y realizan una detención ciudadana, donde lo retienen y lo golpean, esto dando aviso rápidamente a carabineros, para que finalmente se lo lleven detenido. Al lugar concurre personal, a policial, y al momento de realizar este operativo, se empiezan a escuchar fuertes estruendos. Van a revisar, porque esto fue un par de metros más allá, y habían dos personas disparando al aire. Esto con el fin, al menos las hipótesis que se maneja, era que para llamar la atención de los funcionarios. Ahí comienza este fuego cruzado entre estos antisociales y carabineros, y en uno de esos disparos alcanza la cabeza de uno de estos delincuentes, dejándolo gravemente herido, siendo trasladado de forma inmediata al hospital Barros Lucca, el cual se encuentra en calidad de detenido y en riesgo vital. La primera persona, la que inició todo este operativo, el que intentó robar en uno de estos edificios, se encuentra también detenido, y el cual quedó con lesiones leves. Esto atrás, los golpes de los mismos vecinos, ambos tienen antecedentes penales, pero ojo, porque una tercera persona quedó también con un impacto de bala en su pierna. Era una vecina que no tenía nada que ver, afortunadamente esto no la complica en su día a día, pero obviamente fue derivada a un recinto asistencial para estar bajo observación. Tenemos declaraciones en torno a todo esto, los invito a revisarlas de inmediato. Carabineros fue alertado por vecinos acerca de la detención ciudadana de una persona que estaba realizando un robo del lugar habitado. Carabineros, al constituirse en el lugar, escuchó disparos en los alrededores, y al verificar, se encontraron con dos individuos que portaban armas de fuego, quienes las utilizaron contra el personal de carabineros. Efectuaron también disparos repeliendo del ataque. De esta manera, una persona resultó lesionada en el cráneo, con lesiones graves y se encuentra en riesgo vital. La segunda persona que atacó a carabineros con armas de fuego se dio a la fuga del lugar. Todavía no ha sido posible lograr su ubicación. Claro, ahí escuchábamos las palabras por parte de carabineros, y debido al procedimiento concurrido personal del COPE, de COPE, esto debido también a estos disparos, la fiscalía instruyó al abocar y como también a los 19 para realizar todas estas diligencias y dar con el paradero de esta segunda persona que realizó todos estos disparos y huyó. Bueno, desde la zona sur de la región meropolitana nos devolvemos al corazón, comuna de Santiago, porque recordemos que durante el fin de semana, lamentablemente una joven de tan solo 16 años se mantiene grave en riesgo vital tras recibir un disparo, precisamente donde yo les comentaba, barrio Yungay, esto ocurrió la tarde del sábado, en específico en calle Rosa, sacó Nerrera, cuando todavía se investiga, dos sujetos en bicicleta comienzan a disparar. Uno de estos disparos alcanza a esta adolescente, a esta joven de tan solo 16 años en el sector del tórax, siendo trasladada de forma inmediata debido a sus heridas a la ex posta central, donde se mantiene muy grave en riesgo vital. Una situación que mantiene bastante preocupados a los vecinos del sector debido a este tipo de situaciones, y recordemos que uno de esos mismos vecinos es el propio presidente de la República. Hablamos con alguno de los habitantes del barrio Yungay, que dijeron, los invito a escuchar las siguientes declaraciones también. Tengo que andar con cuatro ojos, mirando para todos lados. El que pasa para el lado mío lo tengo que estar mirando, porque no sabes si te van a asaltar. Entonces uno anda en cierto sentido inseguro, porque no puede caminar tranquilo. Antiguamente tú caminabas, veías todo diferente, había amistad, había salud, hoy día no hay nada. O sea, veía mucha delincuencia, mucha gente calle. Claro, escuchamos las palabras por parte de los propios vecinos. De acuerdo a la familia de la joven, ella no tenía nada que ver con estos dos sujetos que andaban disparando. Incluso ella estaba realizando compras. Se han pasado un poco más de 24 horas de esta situación, donde todavía no hay detenidos. Están realizando todas las diligencias para dar con el paradero de estas personas. Y esperemos que en las próximas horas la situación, el estado de la joven de tan solo 16 años mejore. Y obviamente se dé con el paradero de estas personas que le gusta. Sí, tremendo. Vamos a seguir atentos a su estado de salud, esperando por supuesto que se pueda recuperar. Muchísimas gracias, Sofi. Cualquier cosa de regreso en un ratito más. Nos vemos. Sin avance, se encuentra el incendio forestal que afecta a las comunas de Zapallar y Papudo, en la región de Valparaíso. Desde la CONAF comunicaron que la zona se mantiene en alerta roja y bajo el monitoreo por parte de las brigadas forestales, a pesar que las condiciones climáticas no han permitido realizar una evaluación correcta. El fuego, que comenzó el pasado viernes, ya ha consumido cerca de 366 hectáreas. Atención con esta información porque algunos locales comerciales de Mendoza decidieron restringir el horario de compras para los extranjeros con el objetivo de garantizar el abastecimiento a los habitantes de la ciudad. Recordemos que miles de chilenos han aprovechado el cambio favorable para la moneda nacional en relación con el peso argentino para ir a hacer grandes compras a la ciudad argentina. Debido a esta situación, es que se estableció que los extranjeros compren desde las 7 de la mañana hasta las 14 horas. Los ciudadanos argentinos podrán comprar desde la misma hora, pero hasta las 19 horas. Y atención para quienes aún no han recibido su devolución de impuestos. Hoy es el día. Este lunes 15 de mayo van a ser depositados los dineros para quienes realizaron su declaración de renta entre el 9 y el 27 de abril. Por otro lado, para todas las personas que prefirieron el método de pago mediante cheques, son pocas pero todavía quedan, el dinero será entregado el martes 30 de mayo, independiente de la fecha en la que hayan realizado este trámite. Lo adelantaba Cárdenas hace algunos minutos, sube el precio de los arriendos, también los requisitos para los arrendadarios, ¿cierto? Dani Linares nos tiene un anticipo de lo que luego vamos a profundizar. Dani, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen día. Condiciones bien distintas a lo que era años anteriores. Por ejemplo, reajuste del valor dos veces al año, poder asegurar ingresos tres hasta cuatro veces el valor del arriendo. Y también, ojo aquí con este punto, las mascotas están generando requisitos adicionales para poder arrendar una vivienda. Todo eso, más ratito aquí en 24M. Ok, ahí establecimos un nuevo contacto contigo para tener esa información. Dani, abrazo. Gracias, Dani. Todo pasa en 24 horas. Siete de la mañana con ocho minutos, ya llegó Iván Torres. Está ahí, tras bambalinas, listo para entrar a este estudio y contarnos cómo va a estar el tiempo. Pues vendrán lluvias esta semana y hay varios que están anunciando aquello. Ojalá. Así que se lo vamos a preguntar. Hace falta. Sobre todo para limpiar además el ambiente. Para recuperar la voz. Por la leche y el ambiente. Para que te mejores de una vez por todas. No, sí, es verdad. Es verdad. Le vamos a preguntar a Iván. Vamos a una pausa muy cortita y al regreso seguimos con el informe del tiempo y mucho más. Buena música. Iván Torres, bienvenido. ¿Qué tal? Calamaro, me encanta. Calamaro. ¿Qué tal ahora de ustedes dos? Que yo me tuve que reintegrar recién justo al filo de los piñeos y hablando. Estábamos pelando. Parece, porque llegué y como que hablábamos de que era el tiempo al aire. No, porque recuperaste la voz. Estábamos pelando, Darío. Más o menos nomás. Pero dice que vienen las lluvias. Así que se debería limpiar un poquitito el aire. Alguna parte de Chile tendrá que llorar. ¿Lo dice el señor o lo dice esto? Muy fácil, pues si era el sur. ¿Lo dice el señor o lo dice esto? No, eso no existe. Yo ya no le creo nada al celular, nada. Oye, ayer la máxima se disparó en algunas sectores. Todo rico, Iván Torres. 30 grados en Tobalaba, la estación de Tobalaba. 30, ah, que como arriba. Bueno, 29.8, 30. Sí, pues. Acá en Santiago fue 27 grados. Ya. Pero en San José de Maipú, vamos, tienen cifras, tienen nada. ¿Qué pasó? Maipú, 33 grados. 33. Así es. Diga 30. Altísima temperatura. Hoy cambia todo, baja. Esta semana vamos a tener algunas sorpresas acá en la zona central. ¿Lluvia? Baja la temperatura y bastante por ahí por el miércoles. Hay un sistema frontal el día de hoy que está dejando precipitaciones en la zona sur, también la región de Magallanes. Comienza a desplazarse. Este otro más porque el otro no falló. Ay, me cambió, dije, me doy un par de días y no pagamos la suscripción y no falló. No, no es eso. No falló. Este sistema es de lluvia, por lo tanto hay precipitación el día de hoy en la región del lago. Atención. Viento también, ¿eh? 60 kilómetros por hora, especialmente acá. Comienza a pasarse ese anón. Llega la noche en el buco. Y también llega la noche acá, a Talcahuana, Concepción, Balecín, la región del río río. En la noche. Antes no. Y acá en la zona central hay bastante nubosidad. Usted, que ha ingresado durante la madrugada, por eso baja en las máximas, pero va a despejar. Está muy húmedo. Algunos sectores tienen una especie de garúa o llovizna, lo mismo. Pero muy, muy tenuo, muy débil. Yo creo que es por la humedad. ¿Esa es la mata bajaritos? ¿Con lo que viene? Todavía no. Ah, está mucho la mata bajaritos ya por noviembre. Ajá. Falta mucho. Así que en general... Pero cuando no debería llover, pues ahora debería llover. Ahora debería llover. El tiempo es bastante estable, salvo la zona azul. Y atención con el viento, a 60 kilómetros por hora. Detalle de inmediato del panóptico para Santiago. ¿No nos dice si vienen las nubias? Es que estamos jugando con la expectación. Estamos acelerando... Veamos qué pasa el día de hoy. Está anulado, pero va a despejar. Despeja y la noche se vuelve a nublar. Menos mal, porque el manso sol dice nublado y un sol gigante. Nublado, mira. ¿Qué es la colación? Nublado, pero va a despejar. Claro, despeja, pues. Máxima de 20. Ni pariente a lo que pasó ayer. Una temperatura bastante otoñal, diría yo, con 20 grados. Bruma se iba a quedar durante la jornada. La noche se vuelve a nublar. Veamos detalles para el peor país. Comenzando por la zona norte, como es habitual. Recorremos de norte a sur. Arica y Quique, con cielo despejado en las próximas horas. Antofagasta queda parcial. Máxima de 19. Copiapó, despejado, con 20 grados. Serena queda parcial, con 16. La región de Valparaíso, que tiene abundantes nubes, va a quedar parcial con 18. Rancagua despeja. En Talcachillán se mantiene nublado parcial. Concepción nublado, pero en la noche, es decir, la noche con chubascos. No son muy intensos. En la región de la Ucranía, la misma situación. Nublado, en la noche con chubascos, máxima de 18. Valdivia, zona de Puerto Montiquillón, máximas parejitas, 15, 16 grados. Cielo cubierto, con precipitaciones que van a ser más intensas en la región de los lagos, especialmente en la isla Grande Chilo y al frente también. Chaitén, Futalefu. Máximo, entonces, de 15 vientos. Recordemos que por ahí por Chaitén hubo un pequeño aluvión. Cortó la carretera unos 500 metros por las precipitaciones. Está muy sensible esa zona. Seguimos avanzando y llegamos hasta la región de Aysén, donde Coyhaique está con cielo nublado. Suena embargo en la mañana con algunos chubascos. Y en la noche, también nuevamente precipitaciones. Chile Chico, una tarde con lluvia, máxima de 12. Puerto Natal, segunda tarde, nacero nublado. Puerto William, con chubascos máximos de 9 grados. Ahora sí. Veamos detalles para los próximos días. Mañana martes, nublado parcial, máxima de 19. El miércoles, dice parcial. Pero amanece nublado. El sector oriente va a estar nublado. Precordillera, en miércoles, pueden caer algunos chubascos. Estamos hablando de un milímetro. Precordillera, hasta el sector oriente de la capital, allá. Las Condes, Loan Nechea, San José de Maipo, pueden caer algunos chubascos. ¿Centro de Santiago no? En Santiago, centro, durante la mañana pueden caer gotas, por el tipo de velocidad, que son mamatos, mamatos. Por lo tanto, podrían caer algunos goterones, nada más que... No es para paraguas. No, máxima de 16. El jueves, 16, cielo nublado. Viernes, parcial, con 18. El sábado se nula con 18 grados. Ya está y no va a llegar. Ah, hasta el sábado sin lluvia. Pero yo vi que había un pronóstico que decía que el viernes llovía, ¿no? Descartado. Bueno, acá no sale. Acá no sale. Aquí no hay lluvia. Ya, o sea, no. No, ahora, si usted quiere lluvia, yo lo puedo proyectar más allá. Ya, más acá, sí. El domingo hay posibilidad a fines del día. Domingo. 21. Y el día lunes, 22, hay más posibilidad. Yo creo que el lunes 22 sí puede llorar en Santiago. Más o menos que el evento que ya tuvimos de lluvia. Dejémoslo por el momento ahí nomás porque todavía no se define, pero en general estas lluvias son bastante débiles. Hay que ir actualizando. Hay que ir actualizando. No, no sale el domingo, ni el lunes. Es un bonus. Vamos a ir ajustando. Ajustando. Si estamos empezando la semana, aquí nos vamos a complicar. No, es que mucha gente planifica su fin de semana. Claro, los que tienen libre. Pero el día de domingo, el 21, no es sándwich. No, no es mayo. Oye, que lata cuando los feriados... Debería haber una ley que cuando el feriado cae domingo, se corra el lunes. ¿Lo encuentra usted? A nosotros, a lo mismo, trabajamos igual. Sí. Trabajamos igual. Sí. Entonces, nos sumen, señora, señor, para que no nos distraigamos de esta conversación tan amena durante la mañana. En miércoles hay posibilidades de chubacos en la frecordillera durante la jornada matinal. Y en San José de Mayo podría durar un poquito más. Pero en general son un milímetro, uno como así, uno más que eso. Un poquito. Es muy poquito. En el centro de Santiago, Cotelones, nada más. Oye, última cosa. ¿Alcanza para que se limpie el aire? Porque está... Aquí, qué buena pregunta. Porque la lluvia, claro, te ayuda a limpiar el aire. ¿Por qué sección? Pero no es la lluvia. Es el viento. El viento. Es el cambio de la masa de aire. De hecho, ya cambió la masa de aire. Por lo tanto, ponen la cámara. ¿Para dónde voy? ¿Para allá? ¿Para acá? ¿Para allá? No es la lluvia. La que está a su espalda. La que está a su espalda. La masa de aire es la que obviamente permite que genere otro tipo de ventilación. De hecho, cuando ingresa esta nube escostera, la inversión se eleva. Por lo tanto, la masa de aire tiende a limpiarse. O sea, los contaminantes se reintubuyen en un espacio mayor. Ya, debería ser una semana mejor en este centro. Debería ser una semana mejor. O sea, para que Gustavo recupere definitivamente su voz. Si es que es eso. No lo sabe. No, no sé qué es eso, pero eso influye. Influye, Iván. Pero influye mucho, sí. Estamos en la calle del aire libre. Porque usted sale a correr al aire libre y todas esas cosas. Nos vemos, ¿eh? Que estés muy bien. Gracias, Iván. Gracias, Iván. Que te vaya bien. Hay la información del tiempo junto a Iván Torres. Vamos a cambiar plásticamente de tema. Sí. Vamos con un tema que nos preocupa con los casos de delitos cometidos por menores de edad que han tenido un leve incremento esto en las últimas semanas. Sí, vamos a profundizar sobre este tema. Vamos a tomar contacto con Javiera García, Capitán de Carabineros. Muchísimas gracias, Capitán, por estar con nosotros y bienvenida. ¿Cómo está? Buen día. Muy buenos días. Ya, a ver si nos puede contar cuál ha sido la evolución del delito, sobre todo entre los menores de edad de 14 hasta los 17 años. ¿Cuáles son los reportes que tienen ustedes desde la institución? Según lo que hemos estado viendo durante el último tiempo, lo más preocupante en la comisión de delitos por menores de edad, específicamente entre los 14 y 17 años, más allá de la frecuencia en la ocurrencia, es la modalidad. Es decir, tienden a ser bastante violentos al momento de cometer delitos, principalmente asociados a delitos contra la propiedad. Estamos hablando de robos con intimidación o robos con violencia. ¿Y esta violencia ha aumentado considerablemente en el último tiempo, Capitán? Esta tendencia es transversal en todos los delitos cometidos por adultos como también por menores, donde la violencia tiende a ser un instrumento para lograr llevar el bien que están buscando. Y por eso resulta ser tan importante la prevención que se debe realizar y así también al momento de la intervención cuando se trabaja con menores infractores, donde no solamente actúa carabineros, sino que distintas instituciones, puesto que el tratamiento es completamente distinto a un menor que ha realizado algún tipo de delito o también algún tipo de falta. Sí, ya le vamos a preguntar por la prevención, que evidentemente es lo que uno esperaría, que no lleguen a delinquir las personas a tan corta edad. De hecho, estamos hablando de 14 a 17 y lamentablemente muchas veces reportamos niños más chicos todavía que delinquen. ¿Esto por qué está ocurriendo? ¿Son bandas y son chicos que definitivamente tienen una carrera delictual porque se dedican a eso o porque hay adultos que los utilizan sabiendo que la imputabilidad es distinta, digamos, respecto a una persona que ya tiene 18 años? Acá según los casos vistos por carabineros encontramos que la gran mayoría son bandas que son lideradas por adultos y captan a menores para la ejecución de ciertos delitos muchas veces porque estos tienen un tratamiento distinto al momento de ser detenidos o enfrentar algún tipo de proceso. Hablábamos recién respecto al aumento, a este incremento, también lo que usted señalaba, Capitán, con la violencia que están actuando estas bandas, hablando por supuesto con menores de edad, con personas adolescentes. Durante la pandemia me acuerdo que ustedes también entregaron un registro respecto a estos delitos que habían bajado considerablemente, que había sido en pandemia. En este regreso, ustedes dicen que hay un ley de incremento, comparándolo, no sé, con los últimos tiempos pre-pandemia, ¿cuál es el registro que ustedes tienen? Cuando analizamos desde el 2018 a la fecha, encontramos una baja de alrededor de un 50% de la comisión de delitos cometidos por menores de edad. Pero acá, comparativamente entre el último año y el actual, encontramos una leve tendencia que podría aumentar en ciertos delitos. Y por lo mismo, las distintas instituciones ya estamos trabajando para prevenir o en algunos casos intervenir de forma inmediata aquellos menores infractores. Hablemos de eso, de la prevención y de cómo se interviene. ¿Qué se hace para que un niño de 14 años no inicie una carrera delictual? Y cuando ya se inicia en esas primeras detenciones, ¿qué se hace para cortar y entregar otras perspectivas, otras oportunidades a estas personas que son niños todavía? Aquí es sumamente importante tener un trabajo en conjunto con distintas instituciones y es así como lo estamos haciendo. Por un lado, tenemos el trabajo que se realiza a través de los departamentos sociales. de las municipalidades, pero también otros organismos estatales. Y encontramos que el punto que tiende a ser común en menores infractores es la deserción escolar. Y aquí es sumamente importante, cuando encontramos o detenemos a algún menor cometiendo algún tipo de ilícito, muchas veces y la gran mayoría, lamentablemente, han dejado el sistema escolar. Lo que de una u otra forma tiende a ser el factor en común en todos estos tipos de casos. ¿Cómo valoraría usted esta intervención multisectorial, lo que esté señalada, que son distintas instituciones las que deben trabajar en esta prevención? Estas evaluaciones no logran ser a corto plazo porque las intervenciones intentando cambiar la conducta de menores, adolescentes y en algunos casos niños, tiende a ser a largo plazo. Cuando nosotros empezamos a ver resultados ya después que cumplen la mayoría de edad. ¿Por qué? Porque ya desisten de su actuar un tanto más o bajo control de impulso. No olvidemos que en la edad entre los 14 y 17 años las personas en sí tienden a ser un tanto más rebeldes a ciertas acciones, al control por parte de sus padres como también de las instituciones. Y esto también debe ser considerado. Y por lo mismo, las intervenciones que se realizan no solamente desde una perspectiva policial, sino que también social, psicológica y, entre otras, entendiendo que cada caso es particular. Ya, pero capitán, usted dice que los resultados se empiezan a notar cuando ya tienen 18 años. ¿En cuántos casos, cuánto se gana esta pelea contra la delincuencia y cuánto se pierde? Pensando en que, lamentablemente, también hay muchos datos que hablan de que no se logran cortar esas trayectorias delictuales, no se logra desde el Estado muchas veces poner otras oportunidades sobre la mesa. Y aquí preguntarle también, una cosa es el tema delictual, pero muchas veces esto está muy ligado al consumo de drogas, muchas veces esas drogas hacen que las bandas, sobre todo de más jóvenes, sean mucho más osadas. Es como bien compleja la problemática, ¿no? No sé cuánta tasa de éxito hay. Sin duda es bastante complejo y factores, como yo les decía, es intersectorial, son muchos los factores que tienden a intervenir. Y actualmente tenemos una gran problemática frente al consumo de drogas. ¿Por qué? Porque el tratamiento ante un consumidor es completamente distinto y no solamente es de una perspectiva policial, sino que es un tratamiento médico. Tenemos menores consumidores a muy tempranas edades y de drogas bastante dependientes. La más común o usada por los adolescentes tiende a ser el conocido TUSI, que provoca una dependencia importante y también una agresividad al momento de que estás consumida. Por lo mismo, cuando hablamos de porcentajes, cuántos persisten en el delito tiende a existir entre alrededor de un, no más allá de un 30%. ¿Cuál es el gran problema? Estas personas que persisten cometiendo algunos delitos posteriormente o en su vida ya adulta siguen en lo mismo y son los mismos sujetos que nosotros después detenemos en edades adultas o desarticulamos ya bandas u organizaciones lideradas por personas que han cometido también delitos en edades muy tempranas, principalmente a su adolescencia. Y aquí es un punto importante indicar, porque un adolescente que tiende a ser persistente en delitos violentos no solamente está lamentablemente afectado por situaciones un tanto también familiares y del entorno, lo que facilita la comisión de ilícitos. Si una persona necesita ayuda, Capitán, entiendo que hay un fono, un fono niño, el 147, ¿qué servicio entrega este sistema? El fono 147, que es gratuito y confidencial, entrega la ayuda como también la guía tanto para niños que han sido vulnerados o también en casos han sido víctimas de algún tipo de delito, pero también aquellos que han cometido delitos. Y así también se puede entregar una asesoría de forma integral. Y por eso es tan importante aprender y saber que este número va a entregar una ayuda integral frente a víctimas como a victimarios de delitos que afectan a menores de edad. Perfecto. Y entonces con el fono 147, Capitán, Javiera García, le queremos agradecer por este contacto, por este diálogo y que tenga una buena jornada. Muchas gracias, buenos días. Que tenga un buen día. Gracias. Vamos a avanzar a otras noticias con algo bien preocupante. A golpes terminó una discusión al interior de un microbus. Todo esto ocurrió en Viña del Mar. Claro, el incidente se generó luego que una joven universitaria presentó una tarjeta nacional estudiantil para pagar la tarifa rebajada. Fue el tenso diálogo registrado por una pasajera al interior de un microbus en Viña del Mar. Discusión entre una joven universitaria y el conductor del transporte público que se habría originado luego de que la mujer presentara su tarjeta nacional estudiantil el pasado domingo en medio del proceso electoral. Todo terminó a los golpes. Hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy. sus bolsitos, y me fue a pagar adelante. Y me dice, es colar. Le digo, si va al aire, le digo, no puedo decir nada. Parece que se tomó las palabras. Empezó a gritar detrás del búho hacia adelante, gritándome a mí. No me la patente, por favor, porque te voy a denunciar. Palabras que, según el conductor, generaron la furia de la universitaria, quien decidió grabar lo que ocurría. Es entonces cuando una tercera persona aparece en escena. La propia esposa del conductor le tira al suelo su teléfono móvil. Las mujeres se trenzan a golpes. Esta persona sube corriendo a pegarme a mí. Y yo como conductor, yo me dediqué a separar. Y si a la persona que yo le agredí a ella, y a la persona que está esperando en el paradero, eso es mentira. Uso de la Tarjeta Nacional Estudiantil. Para los universitarios, un beneficio que genera problemas y malos ratos. Tú ibas, un espacio escolar, te mirabas pedo, o te recibían la plata o te decían, no, pasa. Súper incómodo, que te tiren las monedas, que te miren mal por el pase. Debería cambiarse la actitud de los conductores en cuanto a eso, pero no hay cambio, en verdad. Lo cierto es que el documento permite a los estudiantes de educación básica, media o superior, gratuidad o rebaja la tarifa de la locomoción colectiva. Se puede utilizar todo el año, de lunes a domingo, las 24 horas del día. Los escolares también tienen una forma muy prepotente de pagar o de poder decirle algo al conductor. Se toman las atribuciones que ellos quieren. No es menester de los conductores limitar la utilización, independiente de cuál sea la motivación o la creencia personal que puede tener ese conductor. Se trata de una política de Estado. Nueva polémica al interior del transporte público, tras el uso de la Tarjeta Nacional Estudiantil. Vamos con la información que recién nos adelantaba Dani Linares, respecto a los arriendos, los requisitos que están poniendo los propietarios para los nuevos arrendatarios. Que, bueno, algunos exigen hartas cosas, algunos se reclaman, se quejan, oiga, pero ¿cómo? Tengo que llevar todos estos papeles para que me pueda arrendar su propiedad. El tema es que también ha aumentado la cantidad de morosos. Tal cual. Entonces, con más morosidad y más requisitos, hasta las mascotas hoy día son un tema. Dani Linares, tú nos vas a contar todos los detalles y algo nos adelantabas. A ver si nos puedes explicar bien esta problemática. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Claro, es una demanda, además, que va al alza respecto a los arriendos. Sabemos las dificultades que existe para comprar una vivienda. Por ende, arrendar es una alternativa. Y, por ende, también los requisitos se han ido endureciendo debido al aumento de esta demanda. Estamos junto a David Espinosa, un agente inmobiliario, que nos va precisamente a ayudar a entender, digamos, qué pasa con el mercado, ¿no? Que está un poquito más difícil para poder acceder a arriendos y con requisitos un poquito más complejos, ¿no? Efectivamente, Dani, buenos días. Buenos días, Carla y Gustavo. Los requisitos se han visto necesarios últimamente, toda vez que la oferta de arriendos se vio incrementada en el último año 2022. Es por eso que, además, sumado a la alta morosidad que ha habido en los últimos años, se requiere tomar medidas, ojalá, antes de la firma de los respectivos contratos, de manera de solicitar los requisitos mínimamente exigibles para la selección de un arrendatario. Hoy día, David, para ir a visitar una propiedad, ya uno tiene que entregar los requisitos, ¿no? Ya tiene que entregar los papeles para... solamente el hecho de observar la vivienda, ¿no? Es parte de nuestra asesoría inmobiliaria justamente el filtrar y tratar de seleccionar los mejores perfiles para presentar a un propietario. Es por eso que se hace deseable el requerir esta documentación previamente a la visita a un inmueble en arriendo. Sabíamos del requisito, por ejemplo, de los ingresos, ¿no? Que sea tres veces o incluso cuatro veces del valor del arriendo. Pero hoy día hay otros más que se van sumando. Mencionábamos, por ejemplo, lo que ocurre con las mascotas. Muchas personas hoy están buscando propiedades teniendo mascotas y eso también genera requisitos adicionales. Bueno, lo importante de la relación contractual de un arriendo es justamente dar la garantía y la seguridad durante la vigencia de este mismo. Por eso hay que tomar precauciones antes de... Además de las liquidaciones de sueldo, documentar los ingresos que presenta este candidato arrendatario, justamente hay otras garantías que se pueden exigir. Garantías en dinero, por ejemplo, por mascotas. Se ha visto que se ha pedido dos hasta tres meses de garantía para quienes deseen ingresar a un inmueble con mascota. Pero a su vez hay otra documentación, tales como, por ejemplo, los certificados comerciales o las cotizaciones previsionales que también son exigibles previo al momento de la firma del contrato. Para quienes están en esta dinámica, David, de estar buscando propiedades. Hablábamos de la liquidación de sueldo, lo que tiene que ver con las cotizaciones. ¿Qué más es bueno tener ya a la mano antes de empezar en la búsqueda? Yo recomiendo frecuentemente, como mínimo, cinco ítems o cinco requisitos para postular a ser candidato a un arrendatario de un inmueble. Primeramente, las liquidaciones de sueldo, como ya lo habíamos comentado, que ojalá supere, como parte baja, supere tres veces el valor del arriendo, las cotizaciones previsionales de la respectiva FP. También, bueno, el informe comercial de DICOM. Y no es menor también contar con un aval o codeudor solidario que también cumpla con los mismos requisitos para... De suerte constituirse como un segundo patrimonio, al cual ocurrir en caso de un eventual incumplimiento, si es que fuera el caso. Es porque los incumplimientos han ido al alza, ¿no? Es lo que más se teme en el rubro. Los propietarios, me imagino, también tienen su temor a que muchas veces por incumplimiento se dañen la vivienda o bien se la apropien. Bueno, los incumplimientos efectivamente tuvieron un porcentaje importante durante los últimos años. Sin embargo, también hay medidas que se han tomado desde el Poder Legislativo, tales como la nueva ley que salió la del año pasado, la denominada Ley de Vuelve de mi Casa, que ha hecho los procedimientos mucho más expeditos para la recuperación de los inmuebles por parte de los propietarios. Ahora, esto tiene que ver con lo que el legislador ha implementado, pero ciertamente el consejo para los propietarios es que se hagan asesorar justamente por personas que cuenten con la expertise para tomar precauciones antes de la firma de los respectivos contratos. Respecto al mercado, yo decía, mucha gente está buscando arriendo por la imposibilidad de comprar, lo difícil que está. ¿Cuánto tiempo hoy está disponible una vivienda? Muchas veces estas se publican por internet y uno va y dice, no, ya se arrendó. Duran muy poquito a veces. Bueno, efectivamente, la dinámica que presentaron los potenciales compradores muchas veces se vio imposibilitada o dificultada por los diversos aspectos económicos, macroeconómicos que nacionalmente hemos conocido. Por tanto, esa decisión de adquirir un inmueble se vio postergada y se vio la necesidad de presentar una alternativa en arriendo. Por lo tanto, los candidatos arrendatarios, los potenciales arrendatarios fueron tremendamente al alza durante el último año 2022. Es por eso que ahora los inmuebles, la oferta se reduce por esa misma situación y un inmueble puede estar en promedio entre 7 y 15 días. Yo te puedo contar mi récord personal, arrendé en 5 horas un departamento. De manera que, por regla general y ajustado a precio de mercado, que es muy importante, no deberían superar una cantidad superior a una semana, dos semanas. Perfecto. Muchas gracias por esos datos y sobre todo ese último. Hay que moverse y rápido cuando uno está buscando un arriendo, pero lo importante para hacerlo es contar con la documentación necesaria. Hoy un poco más estricta, pero tenerla en la mano ya nos hace avanzar un par de pasos para ser elegible en el caso de buscar un arriendo. Muy bien, perfecto. Muchas gracias por toda esa información. Gracias al entrevistado, Dani. Un abrazo. Que tengan buena jornada. Gracias. Buen día. Bien, vamos a actualizar lo que está ocurriendo en el resto del mundo junto a Sofía Norman, que ya está con nosotros aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Sofía? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Claro, vamos a ver lo que está pasando a nivel internacional y vamos a comenzar con este poderoso ciclón que azotó principalmente a las costas del sur de Asia. Estuvimos viendo ayer, el día domingo, cómo toca tierra oficialmente esta poderosa tormenta que de hecho fue calificada como la más poderosa, la más fuerte que azota a esta región, por lo menos en los últimos 10 años. Países como Myanmar y Bangladesh son parte de los afectados y que también nos llegan estas imágenes de las últimas horas, cómo ya quedan las distintas ciudades después que este ciclón, entonces el ciclón Mocha tocó tierra. Intensas precipitaciones, fuertes vientos, inundaciones, deslizamientos de tierra son solamente algunas de las consecuencias que tuvo el paso de este ciclón. Incluso llega a territorio asiático con viento sobre los 200 kilómetros por hora. Esto equivale a un huracán de categoría 5 si es que lo llevamos al territorio americano. Aquí hay una diferencia de terminologías. Huracán se llama en nuestra región, mientras que ciclón se llama a este tipo de tormentas que afecta principalmente al territorio asiático. Además que uno puede ver ahí a simple vista que tampoco son, o sea, es fuertísimo, 200 kilómetros por hora, pero además son casas que no estamos preparadas para esto. Hay un nivel, no sé si es ruralidad, porque es otra topografía completamente distinta a la nuestra, pero en el fondo son casas de material mucho más ligero que obviamente frente a este viento incesante frente a las lluvias. Que claramente con vientos de más de 200 kilómetros por hora sobre, de todas maneras los 150 cuando ya baja un poco la intensidad de este ciclón, son estructuras que no pueden resistir al paso de ciclones como el que vemos en pantalla. Hubo un trabajo bien importante de evacuaciones previas a la llegada a que este ciclón tocara tierra. Son cientos de miles de personas que abandonaron sus hogares, dejaron todo atrás para irse hacia refugios. Hasta el momento estamos hablando de seis víctimas fatales, pero creen que esta cifra podría ir aumentando a medida que las autoridades puedan llegar a las ciudades más afectadas. Vamos a seguir obviamente con los ojos puestos en esta región del mundo, porque hay más noticias internacionales que nos van a llevar en específico al continente europeo con esta gira que tuvo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante el fin de semana y que también incluye este día lunes. Vemos en pantalla entonces al mandatario ucraniano reuniéndose con el primer ministro británico Rishi Sunak. Él viaja de hecho de sorpresa hasta Reino Unido, hasta las afueras de Londres, para reunirse con quien calificó de hecho como un gran amigo. Sabemos desde que comienza la guerra en Ucrania hace ya casi un mes, un año digo con 13 meses, que Reino Unido ha sido uno de los países, uno de los gobiernos que más ayuda, de hecho, la ha entregado al territorio ucraniano, a la administración del presidente Zelensky para hacer frente al avance de las tropas rusas. Vemos entonces esta última reunión que tuvo el presidente ucraniano ahí con el primer ministro Rishi Sunak. Aquí él le dice que el apoyo de Gran Bretaña a Ucrania es firme, de hecho, le prometió el envío de cientos de misiles de defensa aérea y drones de largo alcance. Aquí Zelensky obviamente le agradece el apoyo que le ha entregado su administración y repitió un mensaje que él ha dado durante los últimos meses, sobre todo. Le pide más aviones de combate, esto para enfrentar lo que se cree va a ser una contraofensiva rusa bien importante, sobre todo ahora que comienzan a subir las temperaturas, ya no hace tanto frío en el territorio europeo, y esto además puede cambiar un poco lo que hemos venido revisando dentro de la invasión de Rusia a Ucrania durante el último tiempo, visita sorpresa entonces de Zelensky a territorio británico. Y también el día de ayer tuvimos los ojos puestos en Turquía, revisando esta elección presidencial y también parlamentaria, que finalmente se confirma que va a haber una segunda vuelta en un principio. Las encuestas, las proyecciones, los sondeos apuntaban que probablemente se podía ver solamente una primera vuelta, que ayer tendríamos a quien va a ser el próximo presidente de Turquía por los próximos cinco años, pero sabemos que en muchos casos las encuestas a veces hay que mirarlas con cierto recelo, así fue el caso de Turquía. El actual presidente turco Recep Tayyip Erdogan va a tener que enfrentar al líder opositor Kemal Kilic Daroglu en los comicios del próximo 28 de mayo. Dos semanas más entonces, más de 60 millones de turcos deberán volver a las urnas, volver a los locales para elegir a quién va a ser el próximo presidente de su país. Entre estas 12 figuras, Erdogan, que ha estado por 20 años en el cargo, obtuvo cerca de un 50% de los votos. No alcanza esta mayoría absoluta, el llamado 50 más 1, para poder ser elegido nuevamente como presidente en una primera vuelta, mientras que el oponente alcanzó poco menos del 45% de las preferencias. Todo esto se da en medio de un ambiente bien tenso, tanto por el aumento de la inflación como también las consecuencias que tuvo estos 12 terremotos devastadores que azotaron al sur del país durante el mes de febrero. Parte entonces de los desafíos que tienen estos dos candidatos, que ahora van a tener dos semanas para ganar los votos de las personas que no están muy convencidas y quienes votaron por las otras opciones en la papeleta. Cambiamos completamente de tema, nos movemos a nuestra región. Les tengo una pregunta, ¿son de los chilenos y chilenas que han cruzado al país vecino para comprar más barato? No. Está un poco lejos igual en la región metropolitana. Igual hay algunos que están yéndose a Mendoza, pero hay lugares de Chile donde es más fácil cruzar. Sí, también son parte de todas estas opciones que han aparecido en la televisión, en las noticias, incluso en las redes sociales. Yo creo que no son pocas las personas que nos están viendo, que en TikTok, por ejemplo, les han aparecido compatriotas chilenos que muestran la diferencia de precios bastante impresionante, incluso un tercio de lo que pagamos acá en nuestro territorio, cruzando a un país tan cercano como Argentina. De repente, claro, el viaje en auto es bastante más largo y hemos visto imágenes como la que vemos en pantalla, como los mayoristas, los supermercados, los almacenes en la ciudad argentina de Mendoza se han llenado de personas. Estamos hablando solamente en abril, por ejemplo, según las cifras de las autoridades de Mendoza, 194.000 personas cruzaron desde Chile. Esto incluye ciudadanos, personas que viven en Chile, que no son ciudadanos chilenos, pero básicamente extranjeros que llegaron hasta la ciudad de Mendoza. Había supermercados, almacenes que incluso tenían filas especiales. Claro, de todas maneras. Y esto ha generado mucho resquemor y yo creo que con justa razón también para un país que está súper golpeado con una inflación descontrolada, con este control de precios que además ha tenido consecuencias súper negativas. Entonces, claro, ver que tu país, en el fondo, mucha gente se está muriendo de hambre y que el país del lado puedan venir a llevárselo todo, para un país como Chile, que además está muy caro y que es una gran oportunidad, yo entiendo el resquemor. Ahora, lamentablemente, esto es mercado también. Claro, han surgido varias críticas. Pero el hecho de acá que hay restricción de horario. Claro, han surgido varias críticas. Hace, como decía Carla, sobre todo por las largas filas, tanto para ingresar, para pagar. Algunas personas acusan el desabastecimiento, por ejemplo, temporal, claro, de algunos productos dentro de los mayoristas. Y esto generó que específicamente un mayorista al que llegan miles de personas al día, incluso restringiera los horarios en que los extranjeros puedan realizar sus compras. Normalmente abre a las 7 de la mañana hora la que van a poder acceder tanto los extranjeros como también los argentinos. Pero quienes no cuenten con la nacionalidad argentina tendrán hasta las 12 de la tarde, mientras que para los ciudadanos mendocinos va a poder realizarse hasta las 7 de la tarde horario normal. Todo esto frente a la llegada masiva, entonces, de personas de extranjeros, sobre todo hay que decirlo, de compatriotas de chilenos y chilenas, que, claro, de alguna forma se benefician de este cambio favorable entre el peso chileno y el peso argentino, pero en un contexto, como decía Carla, con una inflación altísima, llegando casi al 110% interanual allá en Argentina, una situación completamente distinta para quienes se residen en nuestro país vecino. Cambiamos completamente de tema, vamos a ver un registro bien impresionante, porque este hombre se llevó un gran susto, por decir lo menos, cuando fue básicamente atacado por un tiburón, mientras él se encontraba pescando tranquilamente. El momento, entonces, ahí del registro, este hombre, Scott Jaraguchi, estaba pescando tranquilamente, como les decía, a casi 2 kilómetros de la costa en Oahu, esto ubicado en Hawaii, Estados Unidos. Él dejó, prendía su cámara, porque estaba captando qué peces lograba pescar dentro de este día de su actividad favorita. Él decía cuando... Casi pesca uno grande. Claro, cuando de repente se acerca, él levanta la vista, porque dice que escuchó que se acercaba algo, que pensó que se trataba de un bote, que se trataba tal vez de un pájaro incluso, pero en ese momento se da cuenta que era algo que se acercaba en el agua. Él dijo, tal vez es una tortuga, pero obviamente en el momento en que este tiburón salta de alguna manera hacia su kayak, se da cuenta que era un animal completamente distinto. Él dijo que se asustó bastante cuando se dio cuenta que era un tiburón tigre, un animal que de hecho se había visto en las aguas de esta zona allá en Hawaii durante los últimos días, pero que él nunca se esperó que fuera parte del registro que quedó captado gracias a su cámara. Dijo que quedó bastante asustado que va a pensarlo dos veces antes de salir de nuevo a pescar allá. O sea, pero tiene razón el tiburón en este caso, o sea, aquí también hay una invasión a sectores del mar, de verdad, que en otros puntos no se puede entrar, hay lugares donde hay fauna protegida, etc. Y ese tiburón reacciona a esta invasión, digamos, bueno, qué bueno que terminó así y fue solo esto y no fue más. Claro, fue solo el susto y no se dio vuelta al kayak. Reacción súper natural en el fondo. Claro, porque podría haber continuado el ataque del tiburón acá. Claro. Entiendo que el registro fue eso y chao. Claro, y después se va así. Él decía, de todas maneras, esto puede haber terminado de una manera totalmente distinta. Él dijo, incluso, yo invadí su espacio totalmente justificado. Entonces, este ataque de un tiburón que terminó con un final feliz, por lo menos. Otra historia que también tuvo un final feliz nos va a llevar a otra región estadounidense. Nos vamos hasta el estado de Texas para revisar este registro que fue captado por un equipo de televisión, un equipo de ABC News, un canal de noticias allá en Estados Unidos que estaba en un pequeño pueblo de Texas viendo cómo fue el paso de un tornado durante el fin de semana y en ese momento logró captar entonces a este perrito que estaba atrapado bajo los escombros de una casa. El grupo estaba instalando, de hecho, el equipo para hacer el despacho, para mostrar cómo estaba el pueblo de Laguna Heights después del paso de este tornado que terminó con una víctima fatal y más de 10 hospitalizados. Los encargados de seguridad escucharon los llantos de un perrito y se pusieron a buscar dónde estaba este animalito. En este momento se dan cuenta que estaba, de hecho, bajo la casa y el técnico de sonido encontró una pala que tenían, comenzó a hacer un hoyo para poder sacar al perrito que estaba muy asustado. Obviamente fue un tornado, lo que finalmente lo lleva a esconderse debajo de esta casa. Le ofrecen unos snacks ahí que tenía este equipo de televisión para que el perrito les tomara alguna confianza y pudiera salir y podemos ver en las imágenes que esto terminó. No, era muy lindo el perrito. Mi cara de ternura así, pero exquisito. Sí, no, una historia que termina con un final feliz de todas maneras gracias a la ayuda de este equipo de televisión. Gustavo dice ir a Asia, como que estuviera hablando de... No, era el perrito. Era el perrito, hombre, el perrito. Pero hay una historia bonita que nos llega desde Estados Unidos. Yo sé que ahora vas a hablar de mí. Yo creo que el siguiente video nos representa a varios, por lo menos de... A varias personas que nos levantamos temprano, sobre todo el modo lunes, un video que se ha hecho final. Después de un fin, se van a trabajar hoy, yo creo, después de cubrir el maratón, de todas maneras. Enfermo de trabajo. Claro, ahí se suman algunos de los comentarios que se han repetido, de todas maneras, en las redes sociales. Yo despertándome, yo los lunes, todos somos este oso. Entonces, ¿qué? Estamos revisando en pantalla un oso que estaba saliendo de su periodo de hibernación. Comienzan a subir las temperaturas, sobre todo en el hemisferio norte. Siete meses durmiendo, hibernando en su cueva. Se captó este video de cómo está despeinado, incluso después de haber pasado tanto tiempo. Así que una imagen, de todas maneras, bien simpática, que muestra a este oso que estaba bastante... Ahí recién despertándose de esta hibernación, un video que ya tiene miles de reacciones. Más inteligentes de la naturaleza. De todas maneras. Viene el invierno y te vas a dormir. Y duerme, 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 duerme y cuando vuelve, sube la temperatura, sale. Dime si eso no es inteligente. Sí, de todas maneras. Eso deberíamos hacerlo. ¿O no? Hibernar durante el invierno sería maravilloso. Claro. Me acordé cuando despertaba con caña, me dobló la cabeza. Me acordé, como que eso ya no pasara. Me acordé. No, ya no pasa. No, ya no pasa. Si ahora es muy deportista. Ya, gracias Sofi, está buenísima, Sima. ¿Cuántos memes con eso? Uy, no. Yo creo que es el video del fin de semana de todas maneras. Nadie se quedó sin verlo por lo menos estos últimos días. Todos somos deseosos. Sí, todos somos. Sobre todo este día lunes. Que te vaya muy bien. Gracias, que tengas buena semana. Que tengas un muy buen día. Nos vemos. Chao, Sofía Norman con Noticias del Mundo. Vamos ahora con Pamela Ara y a propósito de la polémica que continúa respecto a la ley corta de Isapres que recordemos ya está en tramitación en el Congreso del Gobierno. Aseguran que esto no busca con terminar con las aseguradoras de la salud. Pamela Ara ya nos va a contar todos los detalles porque desde la oposición insisten en que esto hace insostenible el futuro para las aseguradoras privadas y ellas mismas también lo dicen. Estamos contigo, Pamela para que veamos lo que ha pasado en las últimas horas. Ha habido harta noticia en torno a esto. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, porque recordemos que en las Isapres dijeron que esta ley era un engaño, que en este caso lo que quería era terminar con las Isapres mientras que en el Gobierno al menos la vocera Camila Vallejos dijo que esto era una desfachatez. Pues bien, pero la polémica continúa porque este tema fue abordado este fin de semana por la Ministra de Salud, Jimena Aguilera, ahí en el programa Estado Nacional. A propósito entonces de todo lo que se ha dado en los últimos días, recordemos que el cálculo que fue dado a conocer por la Superintendencia de Salud es que serían más de 1.400 millones de dólares los que tiene que devolver las Isapres a los usuarios a propósito entonces de la tabla de factores todo esto por orden de la Corte Suprema. ¿Qué dijo la Ministra? Bueno, la escuchamos. No podría funcionar sin el sector privado la salud en Chile. sin los prestadores privados, no. No. Claramente no. La sentencia no dice que se acaben las Isapres. No, no lo dice. Ciertamente, ahora yo comprendo y lo he planteado en otras oportunidades, pero aquí las Isapres no son víctimas y nosotros no somos los victimarios de las Isapres. Desde aquí hay una sentencia de la máxima instancia de la justicia chilena que dice que estos cobros son injustos. Por más que se tengan visiones contrapuestas, la verdad es que finalmente el bienestar de la población yo creo que es lo que prima. Entonces, eso lleva a que pueden plantearse alternativas distintas, pero no creo que vaya a quedar detenido el proyecto por la negociación política. Bueno, 750 mil contratos aproximadamente, 2 millones de usuarios un poco más que están en este sistema privado de salud que recordemos ellos dicen que si tienen que devolver todo este dinero podría verse incluso afectado completamente el sistema de las Isapres al punto de tener que cerrar. Lo cierto es que además se les extendió el plazo porque el 30 de mayo vencía el plazo para poder pagarle este dinero a todos los usuarios pero finalmente se prorrogó esto por 6 meses. Así lo anunció la Corte Suprema y el mecanismo cómo se va a devolver eso es lo que define la ley corta una legislación que claro que genera visiones muy divididas ahí en el Congreso donde se tiene que debatir todavía esta ley. Vamos a escuchar esas reacciones. El proyecto de ley que presentó el gobierno me parece deficiente me parece que no garantiza la continuidad del sistema me parece que aprieta mucho más de lo que debiera. Esta ley corta ministra no es tan solo una lápida para las Isapres que yo no las voy a defender porque son responsables es una lápida para los usuarios de las Isapres que son cerca de 3 millones. Este proyecto de ley no busca que las Isapres desaparezcan busca poder cumplir el fallo de la Corte Suprema. Lo primero es que ese es el monto que debe. En ningún juicio cuando a uno al tribunal le dicen tienes que pagar X uno viene a cuestionarnos que yo no puedo pagar X. Lo que hace la justicia es obligarte a pagar. Bueno, incluso antes que se presentara esta ley corta habían algunos por ejemplo representantes del gobierno anterior que decían que el sistema público no estaba preparado para poder acoger a todos estos usuarios en el caso que las Isapres se fueran a la quiebra pero el gobierno ha dicho que también lo que busca es garantizar precisamente que todas las personas que del sector privado eventualmente pudieran acceder también a los prestadores en este caso pero poniendo en el peor escenario. Lo cierto es que que han dicho las Isapres solamente se han hecho estas críticas pero mañana van a exponer ahí en la Comisión de Salud del Senado y ahí van a hablar también de este cálculo que dicen ellos y no lo pueden pagar. Bien pues Pamela va a seguir siendo una semana muy noticiosa en esta materia así que vamos a estar atentos a todo lo que siga ocurriendo con esta discusión que mantiene la preocupación de quienes están en el sistema privado de salud pero también en el sistema público por las posibles consecuencias. Muchísimas gracias. Gracias Pamela que estén muy bien despedimos a nuestra compañera y también despedimos esta edición comenzando la semana este día lunes acá en 24 AM Que les vaya muy bien que tengan un buen arranque de semana los dejamos con el buenos días a todos en TVN y más noticias en Canal 24 Y los dejamos con la playa que rico que rico no había nublado todavía pero rico igual